Espero que lo estén viendo todos. Y voy a ir básicamente línea por línea, no son muchas. Tenemos a los dos autores presentes, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la línea 3, donde la 2029 aclara, o sea, el PDP ahora dice que es el staff de la CNIC, el 2029 y la 2019-7 amplían un poco esa restricción. La 2029 pone a los miembros de directorio, la 2019-7 a cualquiera que esté implicado en el flujo del proceso de desarrollo de políticas, como por ejemplo la comisión electoral o el mismo directorio. La línea 4 y 5, las dos propuestas amplían y o aclaran que los candidatos deberían estar suscriptos a la lista de correo por lo menos seis meses antes, antes de él, en un lado, el anuncio de la elección, el inicio del proceso electoral. La línea 6 habla sobre el cargo. La 2019-7 cambia un poco el lenguaje, pero mantiene el espíritu. La 2029 no lo hace. La duración en el cargo. La 2029 no hace cambios. La 2019-7 habla de forma intercalada, dos años y sin límite de reelecciones. ¿Sí? O sea, básicamente las dos mantienen lo mismo. ¿Quiénes pueden votar? Aquí ambas propuestas agregan que son los suscriptos en la lista. En el PDP ya estaban suscriptos en la lista, pero ambas aclaran que el censo electoral lo van a constituir aquellos que estuvieron por lo menos seis meses, inscriptos seis meses antes del anuncio de la elección. Sobre la información del candidato, el PDP no hace muchas aclaraciones. En ambas, en la línea 9, ambas agregan un nuevo requerimiento para los candidatos. Siempre se pide información geográfica, pero ambas están pidiendo información sobre su experiencia en el proceso de desarrollo de políticas. O sea, no solamente tener una experiencia que sea participar en la NIC, sino alguna experiencia más en concreto sobre el desarrollo de políticas. ¿Dónde se realiza el llamado? Esto, ninguna de las dos tiene cambios. Responsabilidad de la NIC. Ambas indican que el directorio es responsable. ¿Sí? Del proceso electoral. Pudiéndole delegar esta responsabilidad en una comisión. Y acá estoy en la línea 11. Y la 2029 agrega que la elección debe hacerse antes del primer foro público de políticas de edad. Sobre la votación, hoy dice que se hace de manera electrónica. En 2019-7 agrega que se limitará a una persona en la medida de lo posible. Y la 2029 indica que también se haría el voto a uno por suscriptor de la lista que esté apto para votar. Sobre campañas electorales, el PDP no es explícito en ello. Y ambas coinciden en que la lista no puede usarse con fines electorales. 20-19-7 no aclara quién debe hacer valor los incumplimientos. La 20-20-9. La 20-20-9 sí dice que los incumplimientos serán tratados por el directorio. La 20-19-7 también sería el directorio implícitamente. Ratificación del candidato. El candidato... La 20-29 mantiene el espíritu de lo que dice el PDP. Sobre todo que entrará en funciones inmediatamente después de la culminación del referido foro público de políticos. O sea, se hace la elección. Al término de la elección se ratifica en el primer foro público. Y a partir del fin de ese primer foro público entraría el mandato del moderador elegido. En la 20-19-7 cambia el foro en el que fue ratificado por el foro siguiente. Y Jordi después nos aclarará un poquito más. Línea... Lo tengo todo anotado acá. Todo lo que anoté. Línea 16. La no ratificación de un candidato. Puede suceder que no haya un candidato ratificado, que no hubiera candidatos. La 20-29 no lo cambia a este párrafo. La 20-19-7 sigue el mismo espíritu de lo que dice y agrega que la misma metodología podría llevarse a cabo en el caso de que un moderador no pueda cumplir con sus responsabilidades. O sea, el directorio, si un moderador deja de cumplir con sus responsabilidades, el directorio puede nombrar a un moderador para cubrir el costo vacante hasta el próximo foro público. El proceso de apelación electoral, el PDP explícitamente no indica nada. La 2.000 ambas indica que se puede apelar el proceso del directorio de la CNIC. La 20-29 indica que el proceso debe durar no más de cuatro semanas. La 20-19-7 agrega que en caso de fraude se puede invalidar un candidato o incluso invalidar todo el proceso electoral y solicitar su repetición. Este es el cuadro. La idea es que, como dije al principio, ambas propuestas están dirigidas al proceso de elección de los moderadores. Y por lo tanto empezamos ahora, este cuadro ya fue compartido, como dije anteriormente, y ahora pasamos a una instancia de discusión. No sé cuál de los dos autores, si tenemos Q&A y demás. Tenemos lo que quieras, Tomás. ¿Con qué arrancamos? Arranquemos con Jordi, si quiere empezar, que presentó la propuesta más antigua. Si te parece aclarar algo que tú has comentado, y es el tema de la ratificación. Yo no estoy cambiando eso. Es decir, el siguiente foro es el mismo porque la elección en ambos casos, en ambas propuestas, se hace antes del foro. Lo que yo estoy haciendo es que no estoy haciendo explícita la ratificación porque me parece que hacer una ratificación cuando hay un proceso de elección y estamos agregando un proceso de apelación ya no hace falta hacer una ratificación. Ratificar, básicamente, significa aprobar. Y el hecho de que entre en funciones, como digo en mi texto, porque no ha habido una apelación, implica que sea ratificado. No sé si me explico. Es decir, lo que estoy haciendo es ahorrando texto que no aportaba nada. Esto también es importante porque justamente era una de las dudas que tenía el análisis de impacto, pero en realidad yo no estoy haciendo ese cambio. Ahora, puntos fuertes que yo veo en mi propuesta necesariamente la tengo que comparar con la otra, obviamente. Es que en el primer caso, quienes no podrán ser moderadores, yo creo que es evidente que si hay en el flujo de aprobación de las propuestas o de todo el funcionamiento del PDP, si hay alguien más implicado que puede de alguna manera manipular el proceso, pues no es lógico que sea un candidato, salvo que especifique precisamente en el caso de salir elegido cómo saldrá. Y este podría ser, por ejemplo, el caso de la comisión electoral. Es decir, no tendría lógica que alguien se mantenga en la comisión electoral y al mismo tiempo salga elegido. Creo que eso es obvio y que por mucho que sean más miembros, es una posibilidad de entender que hay una posibilidad de manipulación valga la redundancia. Luego, el tema de la elección, efectivamente, yo no estoy cambiando nada en la otra propuesta. Parece que tampoco, sin embargo, la redacción de la otra propuesta está... El texto en castellano no es correcto que digamos y además está hablando de algo que es imposible demostrar. Y por eso, precisamente, yo afiné tanto en ese texto a raíz de los diversos análisis de impacto para que no hubiese esa posibilidad. Y entonces, se habla de que las votaciones se realizarán electrónicamente utilizando mecanismos que, en la medida de lo posible, limiten a un voto por persona. Creo que no es lo mismo, claramente, intentar evitar un voto por persona que hablar de que esté apto para votar cuando no hay una calificación de aptitud para votar en la propuesta. Ok. Y tengo aquí dos puntos más. El uso de la lista para campañas electorales. En mi caso, yo estoy indicando claramente que podría suponer la descalificación, mientras que en el otro caso se está obligando al directorio a tomar una determinación. Aquí el directorio ya sabe que esa determinación la puede tomar, con lo cual está siendo mucho más explícito. Resumido, señor Dí, por favor. Perdón. Sí. Voy. Me quedan dos puntos. Entonces, en la propuesta mía yo también establezco, lo ha mencionado Tomás, que en el caso de que uno de los moderadores dimita o deje de responder o pase lo que sea, se pone enfermo, no responde a los correos, etc., ya tenemos resuelto también el problema. Porque el mismo mecanismo lo aplicamos a ese caso. Y luego, por último, en mi propuesta tengo resuelto también el problema de que en caso de que se demuestre que hay un fraude, ya tenemos una solución, cosa que en la otra propuesta no lo tenemos. Y con eso estaría todo aclarado, todos los puntos que yo veo como puntos fuertes de mi propuesta. Vamos con Ricardo, entonces. Evidentemente mi propuesta lleva mucho más tiempo en discusión. La otra surgió a raíz de que no le gustaba al otro autor algo que yo había puesto y en lugar de intentar llegar a consenso, pues presentó la suya. Pero ahí está la raíz, que lleva un año más en discusión, con más análisis de impacto, etc. Muy bien. Vamos a dejar que Ricardo presenta un sustento. Gracias, Tomás, Ariel. Hola a todos. Buenas tardes. Bueno, gracias por la oportunidad de presentar, aclarar las dudas. Creo que es bastante importante ese espacio. Esa propuesta mía, si bien comentó el otro autor que surgió más reciente, es verdad, es más reciente, surgió en 2020, a la raíz de que la propuesta de él ya seguía con mucha discusión, con muchas personas en contra. Y lo que hice yo fue captar los puntos más importantes que la comunidad destacaba, como los que deberían ser ajustados en el proceso de selección de los moderadores. Y así que lo que escribí fue los comentarios de la comunidad, los puntos que serían los más importantes. Y eso fue reflejo de las discusiones, eso que está en la propuesta. Esa propuesta tuvo mucha receptividad en el foro anterior. Lo único que hice yo desde allá para acá fue ajustar dos puntos, que fueron los que comentaron ahí en el foro pasado, pero también en el análisis de impacto, que fue justamente de que mi propuesta anterior tenía que se iba a buscar el voto, uno voto por persona dentro del posible, y ya decían que sería imposible, sería muy complicado garantizar que era un voto por persona, y la sugerencia fue cambiar un voto por suscrito a la lista. Y eso de que esté apto a votar son las personas que están suscritas a la lista por lo menos seis meses. Es eso, la aptidonia. Seguro que habrán personas que están suscritas a la lista hace un día. Estas personas están suscritas a la lista, pero no están aptas a votar. Eso aclara ese punto. El otro punto que tenía, que cambié, que ajusté, la verdad, debido a los comentarios del staff en el análisis de impacto, pero también en el foro, fue cuanto al uso de la lista para hacer campañas. Yo tenía un otro término que era usar la lista para algo que no fuera... No me acuerdo ahora el punto exacto, pero la sugerencia fue aclarar eso, de que el uso de la lista no podía ser... Perdón, Ricardo, fines electorales era el término. Fines electorales, gracias María Laís. Disculpa. O sea, se podía utilizar para hacer anuncios de la elección. Y de la forma como estaba redatado quedaba esa duda. Entonces, la sugerencia fue ajustar eso y fue lo que hice yo. Aclarar que no se puede tirar la lista para campañas, para hacer propaganda para un candidato o no. Tenemos ahí la posibilidad del directorio seguir el mismo o una entidad o un órgano invitado por ellos para acompañar el proceso, que se siga todos estos puntos, incluso comportamiento no aceptable por un candidato, que sea hacer la propaganda y todo. Y eso ya está todo cubierto en el proceso. Tenemos un comité electoral que hace muy bien el trabajo, está vigilante y no creo que hay necesidad de hacer tan burocrático el proceso de política. El proceso de elección de los moderadores, que fue incluso una de las críticas de la comunidad en la propuesta del otro autor. Que si bien está mucho más simple de las primeras, pero tenía muchas cosas que hacía en el proceso muy burocrático. Y creo que uno de los objetivos fue escuchar a la comunidad en los puntos principales y hacer el proceso lo más fluido posible, menos burocrático. Y ahí hay todos los mecanismos para garantizar que el proceso siga de acuerdo al planeado, de acuerdo a lo deseado por la comunidad. Perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Jordi, te veo con la mano levantada. Y déjame ver si tenemos... Sí, simplemente... Espero que quiero ver si hay preguntas, pero sí. Lo he mirado yo, por eso la he levantado cuando he visto que no había nada más. Simplemente aclarar que no es cierto que mi propuesta, en el momento en que Ricardo la presentó, y eso se puede demostrar con los archivos de la lista, tuviera muchos comentarios en contra de la comunidad. El único que se estaba oponiendo era él. Por eso me hace mucha gracia cuando además le dije, mira, si quieres, hacemos la propuesta en común. Pero lo que no tiene sentido es hacer dos propuestas simplemente porque hay un apartado o dos, no recuerdo cuántos eran en ese momento, que tú hicieras. Tendremos que llegar a un acuerdo o tendremos que preguntarle a la comunidad. Pero la única oposición era la suya. Gracias, Jordi. Buenas noches. Gracias. Tenemos una pregunta en el Q&A. Sí, Janina. Sí, Leo. Tenemos una pregunta de Fernando Frediani, que lo que dice es, el contenido de ambas propuestas parece muy cercano en casi todos los puntos y puntos muy positivos para el PDP. ¿Qué se necesita para que ambos autores trabajen juntos en una sola propuesta? ¿Si puedo contestar? Dos minutos, Jordi. Dos minutos. No, mucho menos que eso. Esa fue mi primera reacción cuando vi su propuesta. Y lo saben los moderados de Sielo del Staff porque estaban copiados. Me dije, mira, no me parece lógico porque además es contrario al código de conducta que en lugar de buscar el consenso hablando con el autor y buscando una solución, lo que hagas es hacer una propuesta para competir con ella. Mi mano sigue tendida, sin ningún problema. Ricardo, dos minutos. No se escucha. ¿Ahora? Sí, ahora. Sí, está. No. Está bien los comentarios de Fernando y veo también que hay otro comentario en ese sentido, pero creo que llegamos a un punto que atende bastante a la demanda de la comunidad. No veo sentido en retrasar aún más el proceso y volver a tener una propuesta común. Creo que ambas las propuestas, con algunas diferencias en cada una y con aspectos particulares, llegan bastante cercanos de lo que decide la comunidad. Así que volver a la idea de tener una propuesta común se retrasa aún más. Creo que llegamos a un punto que quizás sea posible ahí ajustar el proceso de la forma que la comunidad desea. Pero, ¿puedo preguntar yo? Sí. ¿Cómo te imaginas, Ricardo? Y te lo pregunto a vos particularmente porque yo le estaba diciendo que él estaría dispuesto. ¿Cómo te imaginarías que sería el consenso de dos propuestas que de alguna manera terminan atacando lo mismo o son parecidas? Y tienen muy poquitos puntos de diferencia. ¿Cómo te imaginarías que sería la decisión, la definición de todo esto, habiendo dos carriles con dos propuestas prácticamente iguales? Sí. Gracias, Ariel. Yo pienso que estamos aquí los autores para aclarar los puntos que son diferentes, los puntos que quizás generan más dudas, más preocupación por parte de la comunidad. Y si medimos la temperatura de la sala virtual o física y dimos ahí un apoyo mayor por uno o por otro, ¿cuál será indicativo de cuál es el camino que la comunidad desea? ¿Puedo agregar algo en este sentido? Sí, sí. Gracias, Ricardo. Perdón. Dos minutos. A ver, hay una cuestión que está muy clara. No sé ahora mismo qué propuesta termina antes las ocho semanas, sinceramente. Pero el problema con el que nos encontramos es que lo que está proponiendo Ricardo sería una votación, no es un consenso. ¿Vale? Porque está diciendo cuál tiene más apoyo. Cuando en realidad lo que hay que hacer es, los moderadores tienen que decidir independientemente de una u otra, si una alcanza consenso, se implementa, y si la que queda en segundo lugar vuelve a alcanzar consenso, se queda a la segunda, por pura lógica. Eso es lo que dice el PDP. No lo podemos manipular. No sé si en este caso salgo yo ganando o perdiendo, no lo sé. Me da igual, pero es que es una situación totalmente absurda. Insisto, y por favor me gustaría, para que no sea yo solamente quien lo diga, que los moderadores saben que yo desde el primer momento tendí la mano. Y sigo con la mano tendida, y creo que es lo razonable. A las alturas que estamos me parece que da igual que tardemos tres meses o seis meses porque haya que hacer una nueva versión. Ok. Pasamos al... Tengo un comentario de Marcos Pinn, es muy parecido al anterior, que dice, igual lo leo, ante la similitud de las propuestas, los autores de ambas pueden trabajar en conjunto para llegar a una unificada. Si quieren sigo con el siguiente. Sí, adelante. Es de Fernando Frediani y dice, aunque muchos de los puntos de cada propuesta usan palabras diferentes, terminan teniendo el mismo significado. Con base en la tabla comparativa, ¿pudimos separar solo aquellos puntos donde hay divergencias? Que creo que son pocos, y así poder tener la opinión más enfocada de la comunidad sobre estos puntos. Sí, podemos hacerlo en la tabla comparativa. Si quieren lo puedo mostrar nuevamente. Esperen, porque voy a compartir cualquier cosa. Está viendo la tabla, ¿no? Yo creo que los puntos donde hay divergencias no son muchos. Algunos aclaran un poco más. Déjenme leer las notas. Tomás, si te voy diciendo, los que yo veo a simple vista, el primero de ellos es que la Comisión Electoral podría ser moderador en una y en la otra no. Bienito. ¿Quiénes podrían ser moderadores? Está bien. Claro. El staff de la ACNIC y tampoco su directorio. Aquí lo extiende a cualquier implicado en el flujo de desarrollo de políticas. Ese es uno de los puntos. El otro sería este de aquí, de las campañas electorales, donde los incumplimientos serán tratados por el directorio de la ACNIC. Según la 2029 y en la 2019-7 de Jordi no aclara específicamente quién debería tratar esos incumplimientos. Está aclarado porque se dice que el directorio es el último responsable. O sea, que está aclarado indirectamente. Entonces sería lo mismo. Bueno, la diferencia es que en mi caso indica claramente cuál puede ser el castigo. Eso es verdad. Y no lo pusimos aquí. Ok. La falta de mecanismo para casos de dimisiones o de ausencia de un moderador. ¿Es otra diferencia? No es una ratificación del candidato. La diferencia es la de Jordi amplía la parte de falta. Si un moderador no puede cumplir sus responsabilidades, por lo que sea. Sí, cualquier circunstancia. Y la apelación del proceso electoral, la diferencia es... O sea, la 2029 dice que en la eventual necesidad de apelación, el proceso se ha dirigido por la ACNIC, no aclara exactamente por qué puede llegarse a apelar, o sea, por qué puede apelarse. Y la 2019-7 aclara que si hay suficiente evidencia de fraude se podría descalificar el cáncer. O sea, antes del proceso electoral. O sea, antes de la elección. Incluso invalidar el proceso, sí, perdón, no es antes de la elección, es durante todo el proceso electoral. O sea, invalidar el proceso y solicitar su repetición. O sea, si gana un candidato y luego se realizó fraude, se puede invalidar ese candidato, el proceso, etc. Me parece que la 2019-7 aclara mucho más. Y la 2029 habla de eventual necesidad de apelación. O sea, no es tan explícito. Yo creo que esos serían los tres puntos, ¿no? ¿Te parece, Tomás? Vamos a dar voz a los que siguieron preguntando en el CUIA. Sí, vamos a pasar con los Q&A. ¿Janina? Sí, paso a leer. Tenemos de Guillermo Pagliero que pregunta. ¿Alguien escucha? Sí, sí. Sí, sí. Ah, está. Me parece lógico que ambos autores trabajen sobre la propuesta que hoy tenga mayor apoyo para poder resolver la cuestión de una propuesta unificada. ¿Sí o no? Sí. Por favor. Sí. Después de Martín Antonio Macía dice, En la mesa, en el jago del pergamino, nos parece que tienen que dejar de lado las diferencias y trabajar en conjunto. Las propuestas rara vez son urgentes y en todo caso habrían sido aprobadas como expeditivas que tarde lo que tenga que tardar. A Freddy le estoy contestando yo. Ok. Sigo entonces con Centro de Mujeres en Tecnología que dice, Pienso que el mejor escenario para esta discusión es que los dos autores lleguen a un acuerdo para unificar y presentar una propuesta en común. Pues existen bastantes similitudes entre una y otra y no veo necesidad de poner a la comunidad a realizar un consenso sobre esto. Que sucediera este acuerdo sería un buen ejemplo de trabajo en equipo en pro de la comunidad. Bueno, bien, ahí estoy. Ahí el Centro de Mujeres en Tecnología dice, Claro, ¿qué opina? En nombre propio, a nombre de Erika B. Lo que está en el Q&A de Fernando ya lo... Sí, ya lo respondiste, ¿no? Sí, lo pongo aquí en... Yo no sé si Fernando quería decir hacerlo ahora porque a lo mejor con detenimiento sale algo mejor en la lista. No sé si era eso lo que quería Fernando. No tengo ningún problema en ningún caso, pero insisto, desde el momento uno mi idea ha sido, y además lo hice así explícito, lo recordarán los moderadores, que me daba igual. ¿Quién fuera el autor de una u otra propuesta? Pero de alguna manera unificarlo si queríamos ser los dos, etcétera, etcétera. Este cuadro está para que lo accedan todos, sigue en el mismo link que enviamos en... El link está en la lista. El link está en el correo. No sé si hay más preguntas. No, en este momento no tenemos más preguntas. Tenemos seis minutos más, por si se quieren expresar. Igual me parece que la comunidad ha hablado bastante y están en esto. Aparentemente sí habría consenso. Si quieren hacer más comentarios, por favor. Ahí llegaron un par de comentarios más, Yanina. Bien, es de Fernando Frediani y dice... Amigos, será una pena que ambas propuestas se mantengan como están, sin ningún ajuste y sin llegar a un consenso. Una más palabras. Ricardo, ¿levantaste la mano? Sí, un comentario muy breve. En compensación a lo que comentó Fernando, estoy de acuerdo con él, ya hemos pasado bastante tiempo con estas propuestas o propuestas similares. Vuelvo a comentar lo que yo comenté en el inicio. Por eso, esta propuesta que presento yo fue presentada en el foro pasado, tuvo una aprobación bastante grande de la comunidad y dos puntos de ajustes. Así que no es que nos quedamos sin ajustes, sino que el ajuste que se presentó, que se solicitó en el foro pasado fueron hechos y es la propuesta que fue presentada en la lista por mí. Exactamente igual en mi caso. Así es que no hay diferencia. Creo que el ajuste que tenía uno era debido al análisis de impacto y el otro que era también el tema de fines electorales o campañas electorales. Creo que era exactamente lo mismo, como no puede ser de otra forma, porque las dos propuestas tienen el origen en la original, por decirlo de alguna manera. Y el otro ajuste fue que yo estaba manteniendo que hasta ese momento, hasta el último foro, Ricardo era el único que se oponía. Yo estaba manteniendo que los moderadores, después de una reelección, no pudieran ser reelegidos sin un año de descanso. Y eso hubo varias personas en el último foro que dijeron que pensaban que si los moderadores eran reelegidos constantemente no había ningún problema y yo lo retiré, tal cual. Bueno, vamos a agradecer, agradezco personalmente a los dos autores, Ricardo y Jordi, y en el medio estuvimos charlando con Ariel. Antes estaba bueno en el foro presencial, pues tapaba el micrófono y decías, me parece que Carlos está durmiendo. Acabas con la mano del micrófono. Pero bueno, hemos decidido que vamos a pasar a tomar la temperatura de ambas propuestas y seguir discutiéndolas. Así que bueno, vamos a tomar la temperatura primero de la LAC 2019-7, versión 8, procedimiento electoral, moderadores PDP. Los que estén a favor, en contra o abstención, háganoslo saber en el poll. Y vamos a pasar a la sala de Uruguay, por favor. Los que estén a favor de la 2019-7, versión 8, procedimiento electoral, que levanten la mano. Muchas gracias. Muchas gracias, pero yo tengo un correo. Bien. En la sala de Uruguay, los que estén en contra, por favor, levanten la mano. Muchas gracias. Los que se quieran abstener, por favor, levanten la mano. En la sala nuevamente. Muchas gracias. Vamos a dar unos 10 segundos más para el poll. Bien. Como mil o diez segundos, ¿no? ¿Y el reloj de arena dónde le quedó? Está acá. Pero a Nicolás Antoñelo no le gusta el reloj de arena. A Nicolás Antoñelo no le gusta nada. No le gusta, no le gusta. Me mandó fotos del de él. Imagínate. Bueno. Quiero darles el mismo tiempo a todos. Para este post. Así que vamos a cerrar el poll. Por favor. 34% a favor. 15% en contra. 51% se abstuvo. Bien. Ahora entonces, vamos a pasar a medir la temperatura. De la propuesta 2029. Si podemos sacar el poll. ¿Señor? Sean Paul. Sean Paul Belmonte. Bien. Les pedimos a los que están online y en el hub de Pergamino. Es tarde, Charlie, perdón. No, está bien. Yo sé que tiene peores. Yo lo conozco. Yo estoy hablando en serio, muchachos. Si ustedes ahí se ponen a hablar, como si fueran los chiquilinos. Bueno. Vamos a medir también para la sala de Uruguay. Las personas que estén a favor, por favor, levanten su mano. Muchas gracias. Las personas que estén en contra, que por favor, levanten su mano en la sala. Muchas gracias. Y los que se abstengan en la sala también remota, que levanten su mano. Muchas gracias. Voy a dar otra vez 10 segundos. Y para la LAC 2029 versión 4, elección moderadores de Pergamino. Estamos entregando a tiempo, Ariel, ¿no? Ah, tenemos el OpenMix. Tenemos el OpenMix. Igual que siempre, igual que siempre. Igual el OpenMix calculo que va a tener que ver con esto. Yo espero que hablemos de alto. Bueno. Bueno, podemos cerrar el poll 6. 45% a favor, 5% en contra. Casi la misma cantidad de abstención en ambas. 51 y 50. Listo. Otra vez. Los números. Bueno, acá sí los números pueden ser pocos. Pero los que estén en contra, a favor, por favor. A no lo saber en la lista de correo. Antes de pasar a... Perdón, Tomás. Antes de pasar a lo que sería la siguiente sección. Pregunto a los autores. Porque entenderán que es una situación que escapa totalmente a lo que, al menos a lo que entendemos que está escrito en el PDP. Y queremos encontrarle una salida. Entonces pregunto, ¿los autores estarían dispuestos a que se convoque a un grupo de trabajo? O sea, sumar más gente, aparte de ustedes dos, para tratar este tema. ¿Qué les parece? Por mi parte, adelante. Y, de acuerdo. De acuerdo. Ok. Queda en acto. Bueno, entonces, con... De todos modos, Ariel, perdóname una cosa. Yo creo que no hay una situación en contra del PDP. Siguiendo al pie de la letra del PDP, tenéis que tomar una decisión. Cuando pasen las ocho semanas de la primera, insisto que no sé ahora mismo cuál es la primera y cuál es la segunda, porque depende de cuándo se hayan publicado las últimas versiones. Y luego tomar una decisión de la siguiente. Esto es exactamente equivalente a si hacemos... Ahora ya tenemos una política de transferencias. Imaginemos que dentro de un año alguien la quiere cambiar. El que estén separadas en el tiempo, la que está en vigor, y la siguiente, tres años, o solo un mes, o solo una semana, no cambia el PDP. ¿Me explico? Sí, sí, totalmente. Pero... Pero, en cualquier caso, yo no tengo problema en buscar un punto intermedio. Ya lo he dicho muchas veces. Ok. Muchas gracias, Jordi. Bueno. Vamos a pasar al OpenMIC o al OpenQIA. Yo estoy diciendo QIA y ustedes Q&A, así que lo voy a seguir al modo argentino. OpenQIA. Voy a decirlo así. Bueno, nada. Tenemos un pequeño espacio de tiempo para que cualquiera de ustedes se exprese, que puedan hacer consultas, comentarios o propuestas que tengan que ver con las discusiones y con el foro. Por favor, utilicen, como vimos hasta ahora, el botón de QIA o levanten la mano para recibir micrófono. O acérquense al micrófono en la sala de Montevideo. Gracias. Está Jordi con la mano levantada. Dale, Jordi. Sí, dale, Jordi. Tenés dos minutos. No, mucho menos. Mi ruego de siempre a toda la comunidad no basta con participar en el foro. Pero realmente donde se maduran las propuestas, donde evitamos llegar a estas situaciones de propuestas que compiten de forma absurda, es que en lugar de que una propuesta tenga objeción de una sola persona, el autor vea que hay objeciones de muchos más. Porque yo no puedo cambiar una propuesta, salvo que para mí también sea evidente que quien se está oponiendo tiene razón, si no tengo otros que se oponen. Bueno, creo que me he explicado. Nada más. Muchas gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario que tengan? Por el momento no. No sé si Jordi tiene levantada la mano porque la dejó levantada. No, creo que sí, que es vieja. Ahí la bajó. Todas las preguntas que me están llegando por la cucaracha tienen que ver con la performance de Lynch en este fin del primer foro híbrido de la historia de la comunidad. Terrible. Ya me dijeron que el reloj de arena me parece un poco inflable. La envidia carcome a la gente, ¿eh? Sí, sí, efectivamente. Bueno, OpenMIC, gente. Participación, tenemos 80 personas y 31 panelistas. Maratónica, sesión del foro de política. Terrible. Bueno. Bueno, vamos al cierre. ¿Alguien? No, salvo que a vos se te ocurra alguna cosa para hacer. Tipo, no sé. No. Yo me quiero ir a sacar todo esto cuanto antes. Porque ahí... ¿Por qué viniste de traje? ¿Qué sos, Carlos? Lo que pasa es que es así. Yo... No sé que lo admirás. Yo me tiré por el batitúo de la habitación y caí así. No te podría explicar el mecanismo porque ni yo lo entiendo. Está bien, está bien. Bueno, por favor. Bueno, tenemos... Después de todo este momento, vamos por finalizado el foro público de políticas LACNIC 36. Les agradecemos muchísimo a los autores, al staff de LACNIC. Gracias, gracias por soportarnos. Gracias.